¡Bravo, chequeña! Sin preguntas, soy fruto del amor de una flor chequeña. Como todos. Nosotros también somos laburantes. Yo pensaba que cantar era mi hobby, pero bueno, pasé a ser de empleado a empleador. Y ande hay 30 personas a cargo de uno. Y que realmente este no es que sea todos los laureles para uno, ¿no? Es un equipo de gente, en todo sentido. Hoy los choferes están durmiendo para llevar los músicos. Enseguida, dentro de dos horas, ya el trabajo es del otro. Y ellos descansan. Porque está armado así, es así el trabajo. Pero a lo que vamos es... Me encontré con un festival tremendo. Yo hace rato que no venía. Hoy por ser domingo. Ya el día lunes prácticamente. Y la cantidad de gente que había. Pero no es solamente lo de uno, de nada. Nosotros somos, como le digo, uno más como el domador. Como todo lo demás que se centraliza. Todo dentro del festival. Hay que seguirlo cuidando. Porque una que es la esencia nuestra, ¿no? Y vestirse de gaucho no es porque uno se viste de gaucho para decir, bueno, nos va bien este otro, ¿no? Es mantener la identidad y, con todo respeto, lo que nos dejó todos los mayores. Para trabajar en cualquier oficio, contando cartón, leña y leñador, puro sacrificio, enseñanza de la vida que aprendí enseguida pa' ganarme. Y estos festivales, así que son alegría del pueblo, que hay que cuidarlos. Volvió este hombre de intendente de nuevo y, bueno, tuve la posibilidad de volver. Y le doy gracias a él, a toda la gente, a la organización, al pueblo. Creo que no le hemos mentido de nada, le hemos cantado con el alma, ¿no? No como profesionalmente, sino como salió del libreto y me sentí bien, me sentí contento, me voy lleno. ¿Mucha juventud lo sigue? Muchos jóvenes, por suerte. Y uno sigue siendo, con más años, pero con la misma línea de ser lo que somos, de dónde venimos, qué es lo que somos, de mantener una identidad, saber por qué. Y, bueno, es una lucha siempre. El hecho de ser argentino no es fácil. A veces, como decía, un tema de Orlando Veracruz, que lo grabó Soledad, que decía, extranjero en tu propio país. Eso hay que tratar de no ser extranjero. Uno que recorre países, va a otros lugares, y vos sí te sentís extranjero en otro lado. Y ahí ves que sos uno más que está ocupando un lugar de otros. En cambio, vos en tu lugar, te sentís bien en tu país, en tu país, en tu lugar. Te sentís bien porque sos de este lugar. Entonces, yo entendí, comprendí que es así, que la casa de la abuela hay que cuidarla. Es estrellada, tristeza me da, el camino a Montiagudo, no lo he de olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!